La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa realizó el campeonato conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra desde hace varios años, pero en 2019 tuvo una mayor participación de atletas. Anteriormente venía poca gente, hoy llegó mucha gente, lo cual nos llena de mucha satisfacción, y por eso hacemos énfasis en la participación de las mujeres en todo aspecto. Nosotros estamos muy agradecidos con las mujeres, aquí ha habido atletas de gran valor, las hermanas Juan, Ramirio como usted señala, Fonseca, Enme Arias, y actualmente también hay atletas que están jugando muy bien. 64 tenis y mesistas, mujeres y hombres, compitieron en formato de eliminaciones directas. El primer lugar fue para Luis Zelaya, el segundo puesto fue para Jaime Galeano, y en tercera posición, Orlando Vaquerano y Harold Leiva terminaron como semifinalistas. El maestro Juan Sangú y a Samuel Alfonso, que es el equipo de entrenadores nacionales, que día a día están corrigiendo la técnica y este deporte requiere mucha perfección, mucha repetición, así que me preparo todos los días para actualmente competir a nivel local, y pues si la oportunidad se da, pues salir y representar a El Salvador. Este campeonato sirvió como fogueo para los atletas nacionales rumbo a próximas competencias, la más próxima, el Centroamericano de Tenis de Mesa en Guatemala. Con el campeonato conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, se terminan las actividades para el tenis de mesa en el mes de marzo, ya que la próxima semana las mejores ocho raquetas de El Salvador estarán representando al país en el campeonato centroamericano de esta disciplina en Ciudad de Guatemala. Desde la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para marcador final Milton Aparicio.